bienvenidos descubridores a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial utilizando cambio de variable de esta forma que tenemos aquí vamos a hacer el cambio de variable u igual a x más b y más c y esto como lo vamos a hacer nos están proponiendo este problema x más y al cuadrado multiplicado por y prima igual con 4 tenemos que fijarnos en todo lo que está dentro del exponente vemos que hay un x más y esto lo podemos utilizar como u aquí está esta x que está representada aquí y aquí está la y que está representada en esta parte pero como lo interpretamos pues fácil a es igual a 1 en este caso el coeficiente de x y el coeficiente de y pues también es 1 entonces b es igual con 1 ya aplicando ese cambio de variable vamos a despejar a y prima ese sería el segundo paso despejar a dy sobre dx o y prima ya despejado nos va a quedar de esta forma solamente pasamos dividiendo esto en esta parte y aquí podemos hacer nuestro cambio de variable que propusimos al principio y prima igual a 4 sobre u al cuadrado posteriormente vamos a aplicar esta forma el diferencial de u con respecto de x esto que tenemos aquí va a ser igual a a más b por y prima y y prima es 4 sobre u al cuadrado a como lo dedujimos hace un momento es 1 y b pues también es 1 simplificando nos va a quedar de esta forma y aquí directamente podemos hacer separación de variables separando las variables nos va a quedar de esta forma y pues fácilmente podemos integrar ambos miembros yo pues básicamente lo que hice fue una simplificación en esta parte simplificando nos quedó la integral de u cuadrada diferencial de u sobre u cuadrada más 4 igual a la integral diferencial de x sumé y resté un 4 para que para poder separar esta integral integral entonces aquí me va a quedar una integral con esta parte y otra integral con esta parte entonces nos van a quedar dos integrales serían esta integral de aquí y esta integral de aquí por propiedades de la integral todo diferencial de u igual a la integral diferencial de x la integral de esto con respecto de u pues es u esto y esto es 1 integral diferencial de u es u aplicando aplicando integración trigonométrica nos va a quedar la integral de esto o mejor dicho menos la integral de esto diferencial de u 2 arco tangente de u sobre 2 igual a x y pues por supuesto esa constante no tiene que faltar en ningún momento después de la integración y como último paso pues buscamos todas las us aquí hay una u y aquí hay otra u y pues básicamente con este dato que tenemos aquí en esta parte lo sustituimos al final y esta sería básicamente la solución a la ecuación diferencial claro que sí sin olvidar la importantísima constante lo sustituimos a todos los útiles lo sustituimos a la ecuación